Mucho se ha hablado en los últimos días de la relación que hubo entre Sakira y Gerard Piqué, pues algunos de los fanáticos de la colombiana han recordado el gran amor que le juró al futbolista, pues hasta lo dejó plasmado en una canción inédita que cantó en un concierto en vivo que quedó registrado en video y que, además conmovió a miles de asistentes. La ruptura entre Sakira y Gerard Piqué, ha dado mucho de qué hablar, pues la pareja era una de las más queridas del medio a nivel mundial, por lo que la noticia de la separación dejó a muchos sorprendidos, y más sabiendo que hubo una presunta infidelidad de por medio, ya que es bien sabido que ahora el defensa ya tiene un nuevo noviazgo con una joven de 23 años, la cual trabaja en su compañía Cosmos. En redes sociales, mucho se ha hablado de que en esta separación la víctima ha sido Sakira, pues el comportamiento de Gerard Piqué ante la situación ha dado mucho que desear y, es que cabe mencionar que en las primeras declaraciones de la colombiana luego del anuncio de la ruptura, la famosa puntualizó que dejó su carrera por enfocarse a su familia. Sin embargo, la estrella también realizó algunos proyectos musicales en donde juró amor no solo a sus hijos sino al hombre de su vida, siendo el futbolista. Fue la canción inédita de nombre Amarillo en donde Sakira juró amor eterno a Gerard Piqué pues, plasmó en ese entonces todos los sentimientos que tenía por el futbolista, recordado que pese a que ahora están en una disputa tras su separación, anteriormente ambos decretaban que eran los felices juntos, pues hasta formaron una familia con dos hijos. Es tan irreal Lo que me hace extrañarte así cuando no estás Lo que me hace idolatrarte así, es todo tú Estoy perdida, vivo anclada casi como un pájaro a su cielo azul Te estimo Para muchos, la canción inédita de la colombiana de nombre Amarillo, ha sido la mejor balada de Sakira, pues muestra sus verdaderos sentimientos de una persona enamorada y, es que muchos fanáticos recordaron la vez que la colombiana la cantó en vivo en su tour mundial El Dorado, la cual levantó su guitarra la cual estaba plasmada una imagen de Gerard Piqué junto a sus hijos. ¡Gracias por ver el video!